¿Qué te parece el bicho? Pedazo de araña ¿Qué tal? Estoy en Ljubljana Con jotas en vez de islatinas Y me estoy alojando aquí En el Hostel Dick Llegué anoche Casi a las 2 de la mañana El tren llegó a las 1 y media con retraso Y bueno, me encontré aquí un panorama Que era, bueno, vinimos en el mismo tren Como 15 personas Y estaban haciéndole el check-in a todas Tuve que esperar aquí como 20 minutitos en la puerta Esta es la recepción Bueno, aquí están las chicas Había un chico por la mañana Esta es la recepción Donde yo tuve que estar esperando Pues esos 20 minutillos Más o menos Está todo, digamos, bastante agradable Es un sitio para mochileros Para la gente de Interrail básicamente Zona ajardinada Zona tranquila Aunque bueno, ya se sabe cómo es la juventud Se supone que hay unas normas Que tienen que cumplir De 10 a 6 Se supone que no pueden hacer No pueden armar jaleos O nada de eso Está el wifi Que funciona muy bien Hay desayuno incluido El desayuno me lo he perdido esta mañana Porque me he levantado a las 10 y media zombies Y es desde las 6 O desde las 7 hasta las 10 Esto es la zona del desayuno Que la grabaré mañana Y pondré el vídeo Supongo que se estará viendo ahora el vídeo Por ahí encima Aquí se ven algunas bandejas Es un buffet Self-service Es muy amplio Está preparado para albergar a mucha gente Y después bueno Tiene esta zona como de juego Están jugando ahí al ping-pong Un futbolín Para los jóvenes Hay un armario ahí En el que puedes dejar tu ropa O coger otra ropa Como de intercambio Voy a ir un poco más rápido Porque me ha tocado la tercera planta El tema es que la habitación Me sale más cara Esta habitación Pues baño compartido Me sale más cara que el hotel de 5 estrellas Que tenía en Breslavia Y ahora explico por qué Es que en realidad no es tan caro Es que he pillado una habitación triple Para mí solo Y por eso sale tan caro Es decir, me ha costado Me cuesta 45 euros cada noche Pero claro Si fuera con estos dos colegas Me saldría a 15 euros la noche Que está súper bien Súper barato Aquí hay un QR con las normas Que ya lo he escaneado Que dice que visitar Dónde está la farmacia Cada planta Tiene una zona de esparcimiento Con ordenadores Con televisión Todas las plantas son iguales Parece que es servicio de limpieza De las habitaciones Si entran a la mía Se van a encontrar Con que he cambiado los colchones Ahora lo veréis Esta es mi planta En la planta Como digo Hay un servicio de lavandería Puedes coger una bolsa Vale 8 euros Si vienes con colegas Pues entre los tres Cargáis una bolsa entera La pones aquí Y listo Esta es la zona así De esparcimiento Estás con un sofá Bueno La televisión Un par de ordenadores Todo tranquilo ahora Porque entiendo Que la gente se habrá ido A ver Ljubljana Me he dado cuenta también Que esto es como Un centro de mochileros Donde queda mucha juventud Y hay bastantes actividades Para hacer En el QR Se dicen Los lugares más cercanos Alquiler de bicicletas Bueno Esta es mi habitación Vale Es una habitación triple Tiene tres armarios En mi aquí Aquí tengo las mochilas puestas Con tres cajones grandes Otros tres armarios Aquí uno Con otros cuatro casilleros Otro Todo esto que está muy bien Todo esto es mío Todo esto es del colega Y todo esto es del colega Y después tiene Pues sus tres camas Que yo he puesto Las almohadas Y los colchones Los dos colchones aquí Porque es que yo duermo En diagonal Por lo menos puedo echar La pierna por aquí Y tengo como más espacio De la cama Porque si no estoy como demasiado Las camas son estrechas No sé si son Noventa o menos de noventa Este colchón tampoco es el suyo Pero es el más gordo que encontré Este creo que es de aquella cama Tienen su espacio Tienen su enchufe Que eso está muy bien Cada cama tiene Un enchufe accesible Hacía bastante calor En la habitación Y yo me traje Mi ventilador portátil Que lo tengo enchufado A la power bank Y la power bank Enchufada a la luz Hay tres estantes Este lo he utilizado Para mis cositas de tecnología Las cositas de limpieza La comida Tres sillas Espacio como para estar aquí Un tiempo Está En ese sentido Está bastante bien Ay Dios Pues mira Empezamos bien Fíjate lo que se me ha colado En la habitación Y esto ahora claro Yo no lo puedo tener aquí Y matar un bicho de estos Ahora le echaré la toalla encima ¿Qué vamos a hacer? Bueno What you gonna do Cerraré porque hay bichos Lo leí también que había bichos Y con la lluvia Bueno El cuarto de baño Compartido Está aquí No está mal No está mal No está mal La ducha sale muy caliente Hay dos butters Dos toilets ¿Eh? Y el baño Dos duchas Ahí pones tu toalla Y tiene aquí para cerrar esto Y sale bastante fuerte Bastante bien el agua Hay espejos suficientes Para lavarse los dientes A dos personas Al mismo tiempo Bastante bien Aquí hay un pequeño balcón Bueno Ahora iré a ver la ciudad Me ha tocado la lluvia Bueno Ahora parece que ha parado de llover Tampoco llueve mucho Ahí son tormentas de verano Ha bajado la temperatura En ese sentido contento No está mal Es bastante espacioso Para ser para tres personas Teniendo el cuarto de al lado Con sofá Con televisión Con ordenador Uno se viene aquí Otro allí Otro abajo La habitación es cálida Recomiendan airearla por la mañana Cerrar bien Hasta la noche Y después volver a abrir Y ahora pues bueno Vamos a ver el momento Mantis religiosa Es que las mantis religiosas Dan un poco de rollo Vamos a no pensarlo mucho I got you Vamos a ver para que veáis Que no la mato Ni nada Vamos a ver para que veáis Que no la mato Ni nada Joder Joder Y ahora cerraré la ventana Que no quiero mantis La toalla la reciclo Vamos a ver Vamos a ver si no me salta el cuello Ahí está Por ahí cayó Se tiró ella Yo la dejé aquí Se tiró ella Pues no No me di cuenta Y no lo grabé bien Y esto es una cocina Que tenemos compartida Con los hippies de aquí Y con los mochileros En realidad hay de todo Casi que puedes coger de aquí Y nadie se lo da cuenta Lo ideal es hacerse un hueco En un estante Ahí tienen su cervecilla Su helado Y yo he comprado cosas también Ahora esta tarde Y la utilizaré También tenemos cubiertos Poca cosa Pero bueno Hay un tenedor ahí Se puede medio lavar todo Para asegurarse Hay incluso aceite Que han comprado Aquí se puede cocinar Hay hasta un horno Para calentarse la pizza Si no se hubiera comprado pan Que se podía hacer en el horno Y no sé si hay algo mal Este es mi pasillo Por ahí está mi habitación El balcón Entrando la luz Que ha salido del sol hoy Y aquí más pasillos Y aquí tres cuartos de lo mismo Muchos pasillos por aquí Para los mochileros Se supone que no pueden armar jaleos De 10 a 6 Y no lo arman en realidad Se van de fiesta Y ya está Enchufes por todos lados Y la verdad es que el sitio Cada vez me está gustando más Sobre todo esto Ahora una cocina completa En un sitio así Compartiendo tres personas Puedes estudiar Abajo tienes pista polideportiva Aquí hace mucho calor ahora En la habitación En invierno pues se estará mejor La cancha de baloncesto de fútbol Y ahí por ahí Ahora mismo no se ve El parque de Calistenia Tienes posibilidad De alquilar bicicletas muy baratas Es súper tranquilo Está todo muy ajardinado Estoy por la tarde ahora El primer vídeo Lo grabé por la mañana Todo muy tranquilo Easy peasy nochmal En la habitación Si erase Lo 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 Lo